1. Un día compraste mi alma, por eso es muy tuya, Señor. 2. En tensas tinieblas me viste, y solo tu amor me salvó. 3. Yo soy tuyo y muy tuyo seré, no permitas que pierda la fe. 4. El maligno me quiere apartar, pero tuyo y muy tuyo seré. 5. Yo soy tuyo y muy tuyo seré, no permitas que pierda la fe. 5. Mi maligno me quiere apartar, pero tuyo y muy tuyo seré. 6. Es carneo y cruel y ignominial, sufrió mi bendito Jesús. 7. Satán con su furia me sigue, no quiere que yo sea de Dios. 7. Yo soy tuyo y muy tuyo seré, no permitas que pierda la fe. 7. El maligno me quiere apartar, pero tuyo y muy tuyo seré. 8. Yo soy tuyo y muy tuyo seré, no permitas que pierda la fe. 9. El maligno me quiere apartar, pero tuyo y muy tuyo seré. 9. Me diste la luz de una aurora, que un día con su luz me alumbró. 9. Quitaste dolor y tristeza, quitaste dolor y tristeza, me diste la paz y el perdón. 9. Yo soy tuyo y muy tuyo seré, no permitas que pierda la fe. 10. Yo soy tuyo y muy tuyo seré, no permitas que pierda la fe. 10. Yo soy tuyo y muy tuyo seré, no permitas que pierda la fe. 10. Yo soy tuyo y muy tuyo seré.